Rodaris, tú pudiste hablar directamente con la madre del menor. Cuéntanos, por favor. Así es, y ya son cinco días desde que este chofer se dio a la fuga y le quitó la vida, como bien mencionas a Eduardo, de tan solo 15 años que tenía toda una vida por delante. La madre exige respuestas a las autoridades y a la comunidad que pueden saber cualquier detalle sobre este caso. Era un niño muy noble. Cada día que pasa es más y más difícil. Que mi hijo era un buen niño, un niño muy obediente. Para esta madre mexicana, vivir sin su hijo. ¿Quién está cumpliendo años hoy? Eduardo Dayán López Escobedo, quien tenía 15 años. Tiene una hermanita en especial que tiene dos, pero tiene una que él la veía como si fuera su todo, Miss Melanie. Tiene tres añitos y él todos los días, que desde que mi niña cumplió un año o pasadito de un año, él se empezó a hacer cargo de ella, de cuidarla. Pero desafortunadamente su familia ahora enfrenta la dura realidad de que tienen que vivir sin él. ¿Cómo es que la persona que lo atropelló, lo atropelló? Y se fue, ni siquiera hizo el intento de frenar, nada. Se fue así, como que no hizo nada. Este pasado 14 de septiembre, un conductor chocó a Eduardo cuando él iba montando bicicleta en la calle Case Road, en La Belle. No ha andado con el paradero del chofer. Yo no entiendo esa parte porque mi niño se fue en bicicleta. Si él no lo hacía, no era usual. Pero tampoco lo culpo, porque es una carretera donde no hay lugar por donde caminar. Y en la parte donde iba mi hijo, iba mi hijo, iba con precaución, porque fue cerca de la línea blanca. Las patrullas de carreteras de Florida compartieron esta imagen del vehículo que confiscaron en relación al choque, una Toyota SUV color blanco. Ellos saben que es una calle donde la gente todo el tiempo está corriendo, bien recio, pasan trailers, como si es una 75, porque nadie se encarga de venir a hacer una seguridad. Los policías, ¿qué es lo que hacen? Los miras, donde sea parados, el montón, ¿qué hacen? El montón, en vez de estar repartiéndose por diferentes lugares donde puede haber un peligro y pueden evitarlo. El lunes se llevó a cabo una vigilia en honor a Eduardo, donde se reunieron cientos de personas en oración. Tengo mis creencias de saber que cuando uno hace una oración, el alma de mi hijo llega más pronto a Dios. Es por eso que esta madre le pide a la comunidad, en medio de este dolor irreversible. Que me ayuden a hacer oraciones por mi hijo, aunque no me conozcan, no conozcan a mi hijo, ayudenme a rezar por él. Y nuevamente, este es el vehículo que las autoridades están buscando. Las patrullas de carreteras de Florida dicen que confiscaron el carro y que quieren reiterar que esto es aún una investigación muy activa. Están trabajando en algunas pistas que le han llegado. Cualquier persona con más información, comuníquese con Southwest Florida Crime Stoppers al número 800-780-8477. Regreso con ustedes. Gracias Rodaris por esta información.